La doctora Cristina Romero es licenciada en cirugía y medicina por la Facultad de Medicina de Granada y doctora en medicina cuya tesis doctoral versó sobre mamografía digital e inteligencia artificial. Realizó la residencia en el servicio de radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo y desde el año 2021 es la jefa de servicio de radiodiagnóstico. Además es vocal de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama, siendo la responsable del cribado. Cristina Romero es referente internacional en el ámbito del cáncer de mama, liderando el proyecto de investigación internacional para la implantación de un nuevo dispositivo de imagen para la detección del cáncer de mama que evita la radiación y la compresión, denominado Mamo Wave. Pero por encima de todo, si por algo es querida y respetada Cristina, es por la humanidad y el cariño con el que trata a sus pacientes, mujeres que en muchos casos pasan por uno de los peores momentos de su vida. Por todo ello, en reconocimiento a su incansable trabajo para cuidar la salud de las mujeres y su gran calidad humana, se concede este reconocimiento a la doctora Cristina Romero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.